A continuación le presentamos un avance de las noticias más importantes que usted leera en nuestra edición impresa. El municipio promoverá la capacitación a policías y mayor actuación de la dirección del colegio contra los residentes ruidosos que por las noches hagan fiestas sin consideración de sus vecinos. En más de 300 escuelas primarias de la zona urbana de Ensenada, inició de manera simultánea la colecta escolar de la Cruz Roja Mexicana, con la que se espera recaudar alrededor de $250,000, mediante la distribución de útiles escolares que podrán ser comprados de manera voluntaria por los estudiantes. Aunque el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda del Estado había anunciado la adquisición de casas usadas de Infonavit para ofertarlas a personas que no pueden comprobar ingresos o no cuentan con créditos de instituciones de gobierno, el plan no aplicará en Ensenada. En información policíaca, por el delito de narcomenudeo fue aprendido Francisco Javier Ibarra de 24 años de edad, como resultado de un patrullaje de agentes municipales en el fraccionamiento mediterráneo. Luego de ser sorprendidos cuando iluminaban con una lámpara el interior de un vehículo ajeno, dos sujetos fueron detenidos por agentes municipales por la aportación de un cuchillo y asimismo varias herramientas comúnmente usadas para robar unidades móviles. Y en los deportes, el exfutbolista profesional argentino Carlos Germán Arángio estuvo en el puerto visitando a su colega y amigo Joel Esquivias Padilla, director técnico de pescadores de Ensenada, equipo militante del grupo 13 dentro de la tercera división profesional. Germán Arángio fue campeón sub-20 con la selección de su país y formó parte del equipo Toros Neza en la temporada 96-97, donde fue subcampeón en la primera división. Don Quiz dio la sorpresa al dejar en el camino a gigantes en las semifinales de la categoría infantil en el torneo oficial selectivo 2013-2014 de la Liga Municipal de Béisbol Infantil y Juvenil de Ensenada, denominado Isidro Beltrán Cortés. Este fue el avance informativo de El Vigía, el periódico líder de Ensenada, periodismo con la gente.